...y yo con tantos hermanos, eso es bonito, señoras y señores, damas y gobernos, la fija de pancha, de Ronaldo Quintana. Acompaña la orquesta exclusiva, selecta mucha. ...y yo con tantos hermanos, damas y gobernos, la fija de pancha, caridad y destino en el centro de Perú. ...como no recordar la fiesta, las dulces del mes de mayo, con esta danza de la fija. ...y vamos a ver, ¡oh! ...y eso, bonito con el estilo, ¡Rolando Quintana! ...y eso, bonito con el estilo, ¡Rolando Quintana! La Jija de Pánchara Lo último a los pueblos de Chucrún, Pánchara, Uyuska Y el saludo para los ponientes, saludo característico Y el público pasiona con los fuertes aplausos Fuerte las palmas, señores y señores, damas y caballeros ¡F Viewer you! ¡F Viewer. ¡F Viewer. ¡Gracias! 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 ¡Expresión estúdica! ¡Así bailamos en marcha! ¡Qué bonito! ¡Vete las fijas, señoras y señores! ¡El aplauso del público! ¡Arriba, pancha! ¡Y con la exclusiva, selecta, muchas y sus estrellas! ¡Buenas, Pedrito! 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 ¡Llevemos allá! ¡Ven! ¡Eso! ¡Llevemos allá! 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 ¡Llevemos allá!